No le metas, Lidia, ña, ña. Pero la cara no está, la cara no está, es que la cara no está, la cara no está. La cara no está, amiga ya lo supe, se me mande ahí ni con arroz de Guadalupe. Esta rica rica, esta riquirada, esta buena de esto, mejor de cara. Te voy a palalipo, el loco pa' las tetas, Juancito pa' un carro, la para en camioneta. Ay como maina, cuando está bailando, hasta cuando no, no, pero la cara pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo. La cara pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo, la cara pa' cuándo. Algo como leemos que la gente está bailando. Pa' cuándo, pa' cuándo, la cara pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo, la cara pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo, la cara pa' cuándo. Soronguito en ella, velo, ve que están bailando. Que la ceja, la pestaña, que la base, que la piel, que la sombra, que el brillo y no pasa nada. Que la ceja, la pestaña, que la base, que la piel, que la sombra, que el brillo y no pasa nada. Pero de pa' aquí te encuentro bastante y en vivo nadie, te vi una foto y la vi rarita, le dije de cuerpo y me dijo rica. Ella es pura foto, pura foto, pura foto, usa mucho maquillaje, pero la cara no está. Ella es pura foto, pura foto, pura foto, usa mucho maquillaje. Pero la cara no está, la cara no está, es que la cara no está, es que la cara no está. Ay, me tapan pa' mí, me tapan a él, me tapan a nadie y yo sé que en la foto es puro maquillaje. Dígame si no me estoy siendo leal Que me castigue si hablo de mal Y cuando digo que no está, no está pa' mí Yo respeto sus pines, pero pa' mí no está Hay como otra cera, pero no está pa' mí Que le puedo decir, pero pa' mí no está En la botuna es un tremendo mujerón En la botuna es un tremendo mujerón Marquelita no tiene nada, usted no tiene nada En realidad no tiene nada, usted no tiene nada Suando Maquillaje, maquillaje, puro maquillaje Maquillaje, maquillaje Maquillaje, puro maquillaje Todas son iguales Pa' hacer la actitud, la cadera Lo que yo quiero, una mujer buena No me importa si tiene maquillaje Igual que en todas Son iguales M593 Y la 135 es tú ¿Y cómo es? Familia Con este junte le pegamos sabroso Como le suena Suando pa' cuándo, la cara pa' cuándo Pa' cuándo, pa' cuándo La cara pa' cuándo, pa' cuándo La cara pa' cuándo Que la cara no está Tata Oye Desde la 135 estudio El de los controles 135 mil Oye Farid Co Yo soy la go-ko Porque el infant Y la usted mani Peque, la mara Picha Es que canta y brilla Junto a Tittier El soldadito de tu emeraldá No quiere pa' todas las mujeres. Oye, la chico. Chico Naldo. Oye, Narey. La chiquita fue chancona. Y como dice Lugumi, primo. Este bailecito me pelucó. Vinito Angulo. A ver, Laraújo. Marcos Arroyo. La Tortuga es lo que vale. Alan Silva. El juguetón. Profe. Orger Quiñones. Dímelo, profe. DJ Charly. DJ Capulina. Gatito Majadero. Jale, travesura. Oye, que vivina. Oye, la lemon. Dímelo pa' cuándo, pa' cuándo. Oiga, don E. Es un elemento bueno, ¿yó? El Kunti. Pedro Pablo. Juancito. Y Ayobí. Chico Naldo. Ja, ja. Calabacín. Chino no está loca. Oye, Aregüelo y Ponari.